Tu madre y tu padre murieron cuando tenías 14 años, ¿cierto? Le diré a mi secretaria que te envíe mi biografía. No, porque no quiero la línea regular. Quiero conocer al verdadero Lex Luthor. Lo que te gusta, lo que te motiva, lo que quieres. Placer. La búsqueda del placer. ¿Te sorprende? Creí que dirías poder. El poder es un medio, no un fin. Adquiriste tu primera compañía a los 21. Hubo rumores de que la venta fue bajo presión. Es cierto que la mesa directiva tenía serias dudas respecto a... Dime, ¿te agradó la cena? Estuvo deliciosa. Cuando trabajo... Sí, no involucras trabajo y placer. ¿Ese es tu credo, Luis Aleña? No creo que deberíamos... ¿Por qué disfrutamos la velada? Nos conocemos. Te relajas. Aflojas la corbata. Es que no uso. Pero estás muy tensa. ¿Por qué no... bajas tus defensas? Creo que tienes una idea equivocada sobre esta cena. Espero que no creas que estamos aquí solo porque eres una preciosa mujer. Eso no hablaría bien de nosotros. Oye, querías una entrevista, una primicia. Lo entiendo. Déjame decirte lo que yo quiero. Mi talento en la vida no es hacer dinero, ni renovar compañías. Es evaluar caracteres. Y percibo cosas sobre ti. Posibilidades. Potenciales. Tienes la inteligencia, el espíritu y la visión para trascender lo mundano. Y... Para que no haya malos entendidos. Eres preciosa. Lex, debo escribir una historia. Hoy. Debo irme. ¿Y el postre? No, no estoy a dieta. ¿En serio? No sabes de lo que te pierdes. ¿En serio? No, no te pierdes. Y descanses. ¿Y bien? No, arruiné todo. No conseguí la entrevista. ¿No? ¿Te pidió que volvieran a salir? No lo sé. Creo que sí. ¿Eso crees? Espero que dijeras que sí. Lex Luthor es el soltero más solicitado del mundo. Lo perfecto. Podría estar ahí y afuera. Vuelve a la tierra, Lucy. No debemos soñar despiertas. 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 Gracias por ver el video.